no no salte para afuera eva salte de afuera que tendría esto salte una hicieron la puerta venga hicieron la puerta el macho no va a empezar directo ya voy a entrar muchacha salte de afuera y cierran la puerta bueno vaya vaya comienzo de directo nada vamos a empezar con el tema la ruta semanal pero de la américa ayer tuvimos por la tarde la ve el euro track de la voz y nos quitamos una carga del american track bueno estamos en san francisco vale y creo que vamos a llevar camiones que el burro pues no sea la montera pero vamos a ver por aquí a ver de san francisco a medford esta era mejor vale 16 toneladas 509 millas venga a cogerlo más bien pagado porque son a 108 millas vamos a ver ahí tenemos nuestro camión el peterville 3 a 9 no sé cómo irá de combustible todo mirarlo a ver todo preparado a ver vámonos para lo llevamos lleno o casi ya siguieron ahora la zona del mediodía en la una y media bueno entonces no aguasas como cible vamos directamente a por esos camiones venga vamos a dejarlo vamos atrás vamos a ver vamos a ver esto tiene mala es que no ha salido me estoy cansado que cada vez que poco música me el clopera de youtube salta forma de volumen estaba pensando en que marcha hoy para ti de coche está aquí y parece que hay donde nos manda a recoger los camiones de coches de auto continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha gira a la derecha para las autoridades aquí vamos a hablar con el gerente el viaje lo tienen para allá pero bueno sólo vamos hacia el gerente el fenómeno que no se va a encontrar vale vamos a decir que nos llevamos se puede configurar esto nada por tu camión es lo mismo agua de la página cuando llamó la azul de los blancos el negro siempre entre el color d los rojos de nosotros aceptamos hasta que tengamos que afuera se tenga así no me da cuenta yo al remo que hemos enganchado mar hemos sido pagada volti son motos y vamos a enganchar esas tango ahí está como yo a quien por el píter ahí va bien, vamos a engancharlo echamos una fotillo vamos a ver ahí un poco más bajo algo así tenemos más profundidad de campo y foto a ver vale cuánto pesa esto es 26 toladas va bien más bien de peso esto la vamos a ver así 647 millas porque será por carretera secundaria ahora se puede morir un poquito ya estamos subiendo ya qué pena que haya un espejo para ver el morro vamos a pegarlo lo más que podamos esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha si roberto espera que hombre lo saque todo aquí a la derecha no igual vamos a ver vamos a ver a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha se pone en rojo no quiero saltarse más a la derecha bueno va a ver a la derecha vamos a ver qué me regreso a la derecha a la derecha de la derecha de la derecha a la derecha me Ahora viene otro, vamos a esperar, nos va a dejar, venga va, vamos a meternos, tenemos el límite ya 30, ya estamos en San Francisco. Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha, vale, no te voy a girar aquí, gira a la derecha. No, 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 porque no va, se para en rojo, no, porque estoy dentro de que me quiere meter luego por aquí, por aquí hace una autovía, pues quiero por aquí recto, hombre, Roberto, por dios, esas cosas no, eh, esos atajos que me hacen. Claro, sigo por aquí recto, hombre. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Claro, claro, si antes lo decía yo, por aquí mejor. Vaya recto. Vale, seguimos con el límite 30. A ver si subimos del límite y podemos pisarlo un poquito más. para que subimos de 45. Para que subimos de 45. Para que subimos de 45. Ya estoy yendo por aquí el puente, el puente de la Bahía San Francisco. Y esto es lo que no entiendo. Hay viaje o no hay viaje. Todavía no, ¿verdad? A ver, el de cuarenta y para se repone, sí. Y ya estoy yendo por aquí. Sí. vamos a seguir así en plan americano american raf radio vamos a tener luces ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! Está aquí porque se ha frenado de repente se han puesto a frenar todo por la la derecha continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha gira a la izquierda salga a la derecha salga a la derecha salga a la derecha y ahora se va a poner rojo salga a la derecha salga a la derecha Cuidado tenemos obras. Cuidado tenemos obras. a ver lo que nos queda de viaje 554 millas yo tengo que ser 800 kilómetros la ruta de asistir del pico de poder poder ser los mil grins el verde Sí, cariño, salta y cierra. Estoy preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Estoy preparado para girar a la izquierda. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Gira 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 a la derecha. Bienvenido a Sacramento. Ve, 30. Voy a llegar a la velocidad. Gira a la derecha. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Gira a la derecha. 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 sabes cabrón, pero si me matas por aquí y para esto voy a haber seguido, para esto voy a haber seguido el resto Casi ese ruido Casi ese ruido ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la acusada? Joder, vaya a lo que los críos, macho Continúe en la derecha y deja salir a la derecha Salga a la derecha Mira a la izquierda La cuesta macho justo la cuesta Joder Venga va, lo llevo tres camiones aquí enganchados Buenas Antonio Aquí estoy haciendo la ruta de la América ¿Está bien o no? Joder macho Vamos a ver si... ¿Qué pasa aquí? Vale, ya sé lo que pasa En el oscuro, ¿no? Gira a la derecha Pero en el oscuro de la vida real Pues yo después tengo que currar también Aunque sea un rato A ver si entrego por lo menos estos camiones Que llevo detrás A ver Que llevo ahí tres cabezas tractoras Y nada Nos quedan 464 millas Yo tengo el hardware en el móvil instalada En la versión anterior ¿Y te funciona? ¿Te funciona la versión anterior o qué? En vez de la 11, la 10 Claro, yo te pasé de un listado Que salía la última primero Y después la penúltima Y así Digo, para que fueras probando A ver Pero está funcionando, ¿no? La aplicación en el Android Tengo yo por ahí un Android también viejo Pero... Que es muy viejo, tío Y me pasó igual que tú Que no podía instalarlo Pero esto tiene muchos más años Y quería ver si... Nada, si te funciona Por lo mejor puedo intentarlo yo En el otro Que es más pequeño que esto que llevo, tío Bueno, lo intentaré a ver Lo que pasa es que, claro Hay que instalar toda la versión Y yo no quiero la versión antigua Quiero solo la aplicación antigua Bueno, ya investigaré yo a ver La cuento que funcione Pues nada, cuando lo pruebe y todo eso Ya me dirás Guay, guay Eso está genial, hombre Y ahora tú como si te funciona Va a ser otro mundo Pero lo has probado Si se conecta bien Si hace los giros y todo O a esa parte no has llegado todavía Ah, no Vale Bueno, pues ya me vas comentando, tío A ver si lo hace funcionar Y si necesitas ayuda Pues ya sabes Aunque tampoco tiene mucho Lo único que tuve que hacer yo Fue invertir Uno de los ejes No me acuerdo si era El... El vertical Porque cuando miraba A lo mejor arriba Se iba para abajo Y cuando iba para abajo Se iba para arriba Creo que era algo así Pero te vas la opción Y dice invertir eje Y se acabó Y si tienes alguna duda Pues pregunta Que yo no es que sea un monstruo en eso Porque tampoco sé cómo funciona Pero entre dos cabezas Pues seguro que se resuelve antes Claro Si es que así fue como lo hice yo No tuve ningún problema No, si llevo las luces Ahora Pues nada, tío Esta semana estoy fatal Estuve tarde Pues ya ve Y ahora en cuanto empiecen Las semanas antes Las fiestas Y todo eso Y ahora tú Si, ¿no? Si, no Yo también estoy de curro Hasta arriba, tío Tengo que ir pillando Los huecos que tengo Para poder jugar Por eso muchas veces No sé cuándo me voy a hacer directo Depende A veces lo hago por la mañana Otra por la tarde Otra de madrugada Y otros ni lo hago ya Poco a poco Ya va creciendo tu comunidad Ya va creciendo tu comunidad, ¿no? Que veo Veo que hay movimiento ahí En tu disco y todo Y veo más gente, tío Tío, ¿eh? Tío, ¿eh? Puedo ver esto Tío, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya no eres candidato? ¿O todavía estás como candidato? ¡Ah, chofe ya! ¡Guay! ¡Suscríbete! 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 Y tengo que ir sacándolo. Pero si no, no se cobra. Si no hago el trabajo y no lo entrego, no cobro. Así en directo. Sí, ahí pasa igual. A veces no tengo ni ganas de hacer directo. Y juego, abro el Eurotrop World American y juego solo. Ahí. También con los críos y todo, que es mucho follón. 378 millas. Esto de conducir con millas engaña, ¿eh? Dice, 600 millas. Venga, va, 600. Bueno, no es mucho. Pero le van a echar cuenta y dice, son casi mil kilómetros, ¿eh? Estoy yendo directo del visto un rato. Ah, del roivichito. Sí, él hace directo sobre todo en la mañana también. Por la tarde suele estar haciendo convoys con Grey. De Grey Fox TV2. Y por la mañana, él hace su directo. Un rotón, ¿no? Sí, el Víctor también se hace kilómetros, ¿eh? Esté preparado para girar a la derecha. Sí, esto también en los convoys con Sariel y todo eso también está a veces. Gira a la derecha. Vamos, este no es el Víctor. Vale, aquí no había nadie. Pues ya se me ha hecho de noche aquí. Venga, Antonio, que te sea leve. Yo empezaré a currar después. Vale. Sí, hay mucho ruido aquí. No más, no más. Vale, no te preocupes. Estoy preparado para girar a la izquierda. Venga. Gira a la izquierda. No veo a nadie. Venga, Antonio, ahora hablamos. Madre mía, madre mía. Venga, soy en marcha. Venga, venga, bajarla. Son las 10.40. Claro, ahora estamos estos negros, macho. La noche se nos ha echado. Gracias, gracias por el juego. Antonio. La canción de las cuatro de choque. Ahora, como está todo el mundo comiendo, descansando, trabajando. Creo que vamos a darle a la larga, a ver. Vale, esto es la regulación. ¿Qué llamamos? Por aquí, 30.40. ¿Y dónde estamos? A ver. En Reading. El limite 30. Vamos a bajar. Menos que enclave la multa. Va, ahí va bien. Sell good. Mirad, los donuts. A ver, se ve. Ahí está. Donut. Vale, ya la hiera, la asonera, a la semáfora o a la izquierda. Estoy preparado para girar a la izquierda. Gracias, Roberto, hombre. Amigo de tu alma. Gira a la izquierda. Es la tía que le me dio saltarse a la zona, fue el hombre. Ya se va a ponerse aquí, ahí vamos. Vamos a ponerse aquí, ahí vamos a ponerse aquí. Cuidado con el límite, está 30, nos pasamos de velocidad. Fijaos que hay center, o sea, pasé muy bien. A ver si me cura. Fijaos que hay centro, no vamos a ponerse aquí. Ahí ya que hay gasolina, no. Un hotel. Para el combustible vamos, bien hemos gastado un cuarto depósito todavía, nos quedan tres cuartos. Esté preparado para girar a la izquierda, vale, semáforo a la izquierda. Gira a la izquierda. Venga, yo quiero pasar. Gracias. Gracias, gracias, gracias por los losos. Qué público más bueno, vale, el límite de 55. Está oscuro, oscuro. No debe ni estrella siquiera. Límite de 40, nos quedan 303 millas. No. 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 No es más que ya 25. No. 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 Está diciendo el camión Me cago en la puta con el tío este Me está metiendo aquí las largas 10 minutos 25 Vamos a cerrar un poquito Así no llego yo al destino Que vienen ahora, joder, macho Ah, la de ese coche no lo había visto Esa creo que todas las largas están bien Tenemos que estar por detrás Sí, tenemos un camión, un coche Estoy seguro de estar todavía que desesperación macho al 35 miramos a 40 un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, de la ruta a Perú Y después de Perú a Chile Va a ser una buena ruta, ¿no? Pero esto es para que me saca por aquí Si me va a volver a meter Buenas, Hermirina Me saca de la autovía Para volver a meterme, macho ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no puedo? Venga, muévete Ayer me puse lo que me dijiste del móvil a la cabeza ¿Y qué? ¿Pudiste hacerlo o no? Funciona de lujo Ah, pues me alegro, tío Va bien entonces, ¿no? Ya que es... A que se juega diferente... Bueno, me voy como descanso de seguir Venga, venja Descansa, tío Claro, sí No había las penas que tocar nada Como mucho invertí el eje Creo que era el vertical Y ya está Ay, no, no Ya se me ha parado El balo yo se para, eh Claro, si lo chulo está eso, tío, eh ¿Y en qué juego lo has probado? Lo único que me falta es ponerme un soporte Claro Hay gente En el Eurotrack Hay gente que se pone Una goma o dos de pelo De esas de las mujeres ¿Vale? Y entonces engancha el móvil por un lado Y por aquí por el otro Vamos, tiene un soporte provisional Con gomas de pelo De esas de hacerse la mujer en la coleta Tú prueba con eso A este vale Y si no, pues O ponlo mientras que usa Mientras que lo usa Y busca un soporte Este que tengo yo aquí Era un apaño que le hice con Un soporte De esas pancámaras de desadaptación Estilo la GoPro Para la visera de una gorra Cogí ese soporte Y le puse Pues no sé si fue Algo de alguna cámara Y ya está Entre el que has con la cabeza Pero aprieta que no vea Claro, claro Tiene que ser en la parte de arriba, tío O a lo mejor Esto lo puedes enganchar Así de lado Por aquí Pero claro Tienes que cambiar los ejes Decirle que Que el X es Bueno, que vamos Que el eje horizontal Es vertical Y es vertical Horizontal Pero vamos Que son ideas Vamos a quitar La luz Largado Pero la verdad Es que Es otra cosa Conducir con eso Puesto, tío En cuanto pueda girar Y tal Y además Responde genial Por lo menos a mí Yo tenía Tengo ahí un sistema Que es de seguimiento Y cabeza Y del ojo Una barrita Que se coloca Debajo del monitor Y Me costó 140 pavos ¿Sabes? Pues Prefiero esto Antes que eso Esto me va más fluido, tío Los otros Me mareaba más Hombre Esto Por el culo Que tengo que tener Esto puesto Me parezco Aquí un Teletubi Pero bueno Está bien La verdad Aquí un Teletubi voy a dejar la larga extendida porque si no es que no se ve nada porque yo puedo jugar por el tema pero para verlo en directo seguro se aburre con cuidado por aquí que ya nos queda poco que no queremos volcar de nada más bien se acercan curvas apunta para 162 millas el cliente guarda no me toques los cojones pero si muy rápido no se me da tiempo o digo tarde ese marca tío que pasa gracias por el ray hombre jajaja vamos vamos estamos llegando tío estamos llegando ahí esa gala es estamos viendo la ruta de la semana de fg el spain hay mucha nata mucha nata venga otro pati paga el rurru no el rururru pues ya ya llego tarde y me dice que voy con retraso ya verás me quedan 149 millas ese bala venga gracias vaca pues nada haciéndolo ruta en el american a ver si empezamos y terminamos con la ruta de la semana me empieza a amanecer vamos a quitarle esto ya nos falta vamos a echar la caña ahí en el mar o qué y vamos a poner ahí musiquilla ahí aquí está rock heavy blue música americana cuidado bajamos a 30 esos son los carteles de dietas mediterráneas ahí ya siete espectadores el manga más de ellos seis pues mira vamos a seguir enseguida por la derecha además también que vamos a llegar con retraso gira a la derecha no 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 estoy preparado para girar a la izquierda Para la próxima le voy a quitar las carreteras secundarias, eh, porque esto de ir por secundaria Al final hay que gastarle, macho A ver, a ver 114 millas, madre mía El cliente dice que ya guarda Y me dice, me quedan dos horas todavía y media para llegar No llego yo a tiempo Ya tiene ruta el gala que dice Pues yo de los 12 tengo ya dos hechas Me quedan tres y luego pasarme a la de heavy cargo Y esta de américa es la primera Las rutas que pone Lorenzo en el trupus para American caducan ¿Alguien lo sabe? Tiene fecha de caducidad O estar ahí toda la semana puesta Es que miré desde la página web Creo que tenían así como un día y pico Y dije, hostia Digo, cuando hay que hacerla rápido τη tereo No llgem de adquilo No llgem de adquilo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ver el ámbito Vamos a ver el ámbito Vamos a ver el ámbito ahora me lo dice, ahora cuando llegue aquí, voy a dejar esta en la empresa me lo dice no te puedes pedir a la excursión, ¿por qué no te puedes ir? si, tiburones, si, claro, vale mucho dinero ya, pero vale mucho dinero, me llame los tiburones claro, claro esta es mi tiburón y no esta parte de la excursión, ahí va en el comedor, ahora lo mirale ya, a ver que es esté preparado para girar a la izquierda a ver, por aquí gira a la izquierda si, por aquí es madre mía, para que hiervan aquí tres camiones de estos polvos tres cabezas de tractores hay que bajar los mendarros pero la izquierda no hay que bajar los mendarro Va a llegar llena de polvo, luego de la estrategia Vamos a ver si tanto bache no se puede alguna Martina a veces, me cuesta Vale, estamos llegando ya Esto que es Vamos, aquí estamos ya Deep Crew Si el producto es por esto, tío Pues que arranca el árbol, ¿no? A ver, un momento Vamos a ponerse la mano Nos bajamos el camino, un momento A ver dónde quieren quedar por aquí Aquí O sea que No tengo que venir por aquí Por aquí Y aquí tengo que dar la vuelta No Esto es que ahora es la mitad de culo, no A ver, vengo Vengo por allí Voy para acá y me meto para atrás Vale Ya llegamos tarde Ya llegamos tarde No No Tío Sí, puede ser, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Porque un cambio enganchado en otro en otro Bueno Bueno, pues entonces vamos a hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo por el otro lado A ver A ver Sí, como ya llegamos tarde Total Pero tú vayas para atrás Probaremos No Probaremos No, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer por el otro lado Ya está No importa Encontraré una nueva ruta La sí que quede de frente Sé que puedo, claro Hostia, hombre A ver ¿Qué ha pasado? No me jodas Es que hay una piedra ahí No me toquen las huevos Un fruto palo Vale Vaya con el palico, vaya ¿Quién le ha puesto de en medio? Que no se dé Si es que Si es que viene que pone un palo ahí Espérate que se me va a meter ahí por la rama Ya, espérate Vale 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 Vamos a ver si esto me va a quedar bien Vale Venga 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 Vamos a decir ¿Qué hacen loco este por aquí por la empresa? Dando vueltas y vueltas con los camiones Vamos a ver Vamos a ver Yo puedo coger Es que aquí va a costar que te cagáis a la hora Es que me lo veo Me lo veo, me lo veo ¿Quién le ha puesto el toco en esa y otro? Se lo han puesto ahí para por culo Cuidado Cuidado Para allá A ver Un poquito más Aquí estamos Sin problemas Si el problema es tú, cabrón Mira yo Una torturía Madre mía Esto va a tocar ahí al lado del acto Ya está patinando Que vale ¿En qué estamos colgando? El nada Ya verás tú Ya verás tú aquí Ya verás tú Esto está muy cerrado Se va a quedar enganchado Véalo, véalo Véalo, véalo A ver si nos vemos un poco para acá Si cojones Va a llegar los camiones todas las niñas Ya lo verás Voy a poner el bloqueo de diferencias también ¿Qué pasa? No quiere, no quiere No quiere No ha querido moverse Vale, 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 vale Vale, 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 toma, toma, toma No, esto no vamos a detallar, no, por culo Vale Vale Con la fuerza Nada para que me diga Que está desalineado Ahí, la fuerza brutal A la año seguro que he llegado Venga, no me he visto bueno Ahí Venga Pues ya está Alegamos las luces Alegamos los dos A ver Bueno, no se nota, ¿eh, no? No se nota Segura pintura está tocada Pero no se nota Bueno, vamos a entrar a la mercancía Y apuntamos Con retraso, obviamente Vamos a ver cómo es que 3.000 euros menos ¿A qué has visto? Si están nuevos Si no se ve Tos dañazos así por debajo Luego cuando arranquen Y vean que hay ramas por ahí Tocones por ahí abajo Y ahora tú Va Venga, venga, vamos a quitar Tres mil y pico de euros Voy a apuntármelo Cago en la madre que nos parió A distancia que nos parió A distancia que conducía 648 Combustible 88 con 8 Todos 8 Dólares 45.000 013 Nos hemos echado Nos hemos reportado A su lina 0 0 0 No voy a reparar nada Volta a 0 Bueno Tampoco se puede dejar Mucho gerente Además lo he hecho Por brutos Segundarias Que pagamos más ¿No? Yo que sé Pues nada Vale La primera ruta De la semana De América Track Hecha Me quedan 4 más Me quedan 4 más Y nada Ahí se me ha quedado ¿Sabes? ¿Visto? Ahí se queda Bueno Aquí dejamos Dejamos ya el directo A lo mejor luego Se me da tiempo más Voy a ver si me puedo Aburrar Un saludo Y hasta la vista No